Vamos a abordar una temática bastante interesante sobre todo de cómo actualmente se lleva a cabo un proceso de licitación, cuál es la importancia del conocimiento de cada una de estas fases del proceso de contratación y cómo eso nos va a ayudar a nosotros para entender, por ejemplo, que cuando se tiene en cuenta un hecho irregular, cómo nosotros podríamos verlo y determinar sobre todo algún tipo de responsabilidad de carácter administrativo o de carácter penal, dependiendo de cuál o en qué momento del proceso de licitación nosotros nos encontramos. Entonces, si partimos de ello, vamos a empezar señalando cuestiones importantes inicialmente. Vamos a ver, por ejemplo, a continuación lo siguiente. Primero, para hablar de los procesos de contratación con el Estado, tenemos que tener en cuenta lo que es la entidad o qué busca la entidad de las diferentes instituciones, de los aparatos estatales. O sea, que busca una institución pública. Una entidad del Estado obviamente necesita abastecerse de recursos materiales, de logística y de infraestructura para poder producir los bienes y servicios que necesita el ciudadano. Para lograrlo debe seguir una serie de actos y procedimientos, los cuales en su conjunto conforman lo que se conoce como un proceso de contratación. Bueno, nosotros sabemos que las instituciones del Estado buscan dotar a la población, a los administrados, de bienes y servicios que sean de calidad. Entonces, tampoco se busca dotar a la población de cualquier bien, de cualquier servicio, sino que a ellos, aquellos que realmente puedan tener utilidad. Entonces, ¿qué necesita la población? Necesita, por ejemplo, centros educativos, necesita hospitales, necesita mejora de infraestructura. Por ejemplo, en el sector salud se necesita equipar con mayor número de maquinarias las diferentes áreas del hospital. Por ejemplo, existen redes, caso de ellos, en la red Almenara, entre otros, las cuales tienen que tener equipos de última gama, ¿no? O sea, equipos de última tecnología. Yo recuerdo que hace siete años atrás aproximadamente se hablaba de un equipo muy importante que era el equipo neonatal. En donde radicaba la importancia del equipo neonatal, que con esto podíamos prevenir las enfermedades futuras que puede tener quien recién nazca. Un recién nacido podemos prever hasta en cuatro o cinco años posteriores a su nacimiento qué enfermedades podía tener y gracias al equipo neonatal uno podía prelegir esa situación. De igual forma, otro equipo denominado equipo neuronavegador quirúrgico también era muy importante para realizar intervenciones quirúrgicas con mucha precisión. Entonces, fíjense, solamente por mencionar dos, esta contratación de estos equipos obviamente va a ser en beneficio de la administración. De igual forma, existen sectores educativos donde hay que mejorar, por ejemplo, los ambientes de educación. Existen colegios que se están cayendo a pedazos, entonces necesitamos equiparlo. Primero, una infraestructura, o sea, que sea una infraestructura sólida, que no sea un centro educativo, que sea a punto de caerse. De igual forma, que dentro de ese centro educativo podamos contar con materiales como pupitres, ¿no? Que sean buenos, de igual forma, con computadoras o laptops. Es decir, reforzar el área de cómputo, entre otros. Entonces, todo eso siempre va a ser en beneficio de la administración, en beneficio de los administrados. Y así podemos ver en varios sectores. Por ejemplo, en el caso de las carreteras, las carreteras que pueden unir grandes tramos, van a ser siempre también en beneficio de la población, en beneficio de los administrados. Entonces, las entidades del Estado van a dotar siempre a la población de lo que son bienes y servicios que sean de calidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo ese procedimiento que se va a llevar a cabo es al marco de lo que señala la ley de contrataciones con el Estado. La ley de contrataciones con el Estado es la que va a dar las pautas de cómo se tiene que llevar a cabo un proceso de contratación con el Estado. A veces existe, yo creo, cierto desconocimiento cuando en ocasiones se dice lo que buscamos es que la obra esté muy bien hecha, ¿no? O sea, necesitamos que las carreteras, los centros educativos, la adquisición de bienes, estén muy bien hechas. Pero no es suficiente con que esté bien hecha, sino que es importante que el procedimiento que se haya llevado a cabo en estos procesos de contratación o procesos de licitación sean de acorde a las exigencias que señala la ley de contrataciones con el Estado. Cuando esto no es así, podría carrear irregularidades desde un primer momento desde el plano de carácter administrativo y que algunos otros podrían tener ya una relevancia de carácter penal. Entonces, obviamente, lo que uno va a buscar es evitar estas circunstancias y que no nos encontremos, pues, ante investigaciones posteriores que han tenido origen a través, por ejemplo, de un informe de control, sino que lo que nosotros necesitamos es, sin lugar a dudas, ya tener, pues, a bien de haber realizado dentro de los parámetros normales del proceso de contratación, la realización, por ejemplo, de un proceso de contratación con el Estado, ¿no? Muy bien. Asimismo, vamos a ver que existen fases en un proceso de contratación. Para empezar, existen varias formas de contratar con el Estado. Vamos a ver de la más tradicional. La más tradicional es el proceso de contratación con el Estado con tres fases. Es el proceso de contratación más tradicional. Dentro de ello, por ejemplo, podemos encontrar lo que se denomina como fases del proceso de contratación, ¿de acuerdo? Dentro de la fase del proceso de contratación, estimado participante, vamos a encontrar tres. Mucha atención. La primera fase del proceso de contratación es la planificación de actuaciones preparatorias. La planificación de actuaciones preparatorias. Luego, la otra fase es considerada como la etapa selectiva o fase selectiva, como algunos también suelen denominar. Y, por último, tenemos la etapa o fase de ejecución contractual. Entonces, tres fases de un proceso de contratación regulado a través de los procesos de convocatoria con el Estado. Y la más común. ¿Por qué digo que no es la única? Porque tenemos también otras modalidades de proceso de contratación con el Estado, como podría ser, por ejemplo, una contratación directa. Pero lo que estamos haciendo mención ahora es el proceso de contratación con tres fases. Planificación de actuaciones preparatorias, etapa selectiva y fase de ejecución contractual. ¿De acuerdo? Muy bien. Para entenderlo mejor, cómo es que operan las contrataciones con el Estado, yo en estos momentos tengo un total de 18 participantes, ¿no? 18 participantes. La idea es que la clase sea interactiva, donde también ustedes puedan tener la oportunidad de participar. Y de esta manera podrían entender mejor en qué consisten los procesos de contratación con el Estado. Entonces, si partimos de ello, la primera pregunta que vamos a hacer es, Estimados participantes, ¿qué creen que necesita más la población? ¿Qué necesita la población, estimados participantes? ¿Qué necesitamos hoy en día? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Qué necesitamos reforzar? Por ejemplo, en el plano educación, ¿qué necesitamos reforzar? Posiblemente capacitación de los docentes. Pero, ¿qué otra cosa más necesitamos reforzar? ¿Cómo hace un momento decíamos que los centros educativos sean aquellos que primero tengan una buena construcción? Dos, que dentro de los centros educativos exista una adecuada señalización. Tres, que el centro educativo cuente con equipamiento, por ejemplo, en el área de cómputo. Es decir, no puede ser posible que se encuentren con computadoras que hayan sido desfasadas y que son de compra de hace 20 años atrás, ¿no? O 15 años atrás, del 2003, 2002, 2001, ¿no? Se entiende que como va avanzando también el plano de la tecnología, entonces los centros educativos también necesitan para una adecuada educación contar naturalmente con máquinas, contar con computadoras que sean a la vanguardia de la tecnología. Que es lo que a veces uno evidencia, que existan computadoras en centros educativos, pero que hayan sido desfasadas en el modelo. Entonces, cuando el docente va a enseñar la clase, por ejemplo, de computación y va a explicar una serie de programas, quizás con ese nuevo software que se tiene ya no es lo que en la actualidad se aplica. Entonces, se le está enseñando cuestiones que, lamentablemente, no lo va a ayudar en la práctica misma. Entonces, por ende, es que los centros educativos van a tener también que reforzar con computadoras nuevas. Segundo, también el lugar donde se sientan los alumnos, los estudiantes. El hecho de estar cerca de cinco horas, seis horas, siete horas sentado, recibiendo la capacitación por parte de los docentes, también invita a que tengan que tener un buen lugar donde se puedan sentar. O sea, tampoco se trata de tener unas sillitas y ponerlas unas sillitas nada más, sino que éstas tengan, obviamente, determinada forma de elaboración que pueda ayudar también a la columna del estudiante. Entonces, también eso es importante. ¿Qué mejorar en el plano de salud? Hay que mejorar muchísimo ahí, ¿no? Desde la creación de nuevos hospitales, porque nuestro Perú, quizás en Lima Metropolitana, es donde se concentra la mayor cantidad de hospitales, pero no es el único lugar. A veces se necesitan hospitales en el interior del país, en diferentes sitios. Entonces, a través del Ministerio de Salud, se tiene que gestionar la construcción de lo que son los diferentes hospitales en lugares recónditos de nuestra patria. Por si fuera poco, también no es suficiente con el hecho de tener un hospital, sino hay que equipar ese hospital. Como hace un momento decíamos que necesita un hospital, necesita muchas veces equipo material quirúrgico, ¿no? O sea, como los guantes, incluso la misma vestimenta que van a tener los médicos. De igual manera, si es que la tecnología va avanzando y vamos a tratar con pacientes, entonces va a ser importante que contemos, por ejemplo, con equipos que puedan ayudar para realizar intervenciones quirúrgicas. Esto va a depender también acerca del área, ¿no? Y las áreas finalmente se van a convertir luego en áreas usuarias. Por ejemplo, en el área de pediatría, ¿no? Estaría muy importante, la cual se va a encargar también posteriormente a lo que vienen a ser los recién nacidos. Puede ser como un área usuaria que solicita para que se adquiera un equipo neonatal. El equipo neonatal, como hace un momento estábamos explicando, puede ayudar a prevenir futuras enfermedades que tiene el menor de edad, gracias al equipo neonatal. El tema está de que ese equipo es altísimo, pero se entiende que tiene que existir una sustentación presupuestaria para la adquisición de lo que viene a ser este equipo. Ahora, se tiene que comprar también un equipo que cumpla las exigencias de los términos de referencia, ¿no? Y eso es lo que también vamos a ir explicando de más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, en diferentes ramas o en diferentes áreas del aparato estatal, ¿no? O sea, salud, cultura, deporte, medio ambiente, equipo de salud, se necesita a medida que pasa el tiempo modificando, a medida que pasa el tiempo adquiriendo nuevos productos, a medida que pasa el tiempo mejorar la infraestructura, mantenimiento de infraestructura, o sea, se necesitan en realidad muchas cosas, ¿cierto? Se necesitan muchas cosas. Y todo eso forma parte de la planificación y actuaciones preparatorias que se va a dar precisamente en la primera fase del proceso de contratación. Por eso es que se denomina como fase de planificación y actuaciones preparatorias. Entonces, la población necesita no solamente de obras, también de servicios, pero tanto las obras y servicios que necesita la población tienen que ser de calidad y tienen que haberse adquirido cumpliendo el debido proceso de contratación. Ahora, un dato bastante importante también que hay que señalar. Anualmente se hace una sustentación de la partida presupuestal. Ahora, decir que no existe dinero dentro de la cerca del Estado es mentir. Si existe una gran cantidad de suma de dinero, no por nada, el país es un país rico, entonces hay mucho del cual se puede explotar. Razón por la cual vamos a ver que lo que tendría que existir es, por parte de las diferentes entidades del Estado, o sea, sus altos mandos, sus directivos más grandes, tendrían que hacer una adecuada sustentación de la partida presupuestal. Si yo, por ejemplo, como cabeza de una institución como el Ministerio Público, quiero realizar lo que viene a ser una sustentación del presupuesto para mi institución, es decir, para el Ministerio Público, para el periodo 2024. Si yo quiero realizar esa sustentación para el periodo 2024, tengo que hacer, obviamente, una adecuada exposición de motivos. Yo tendré que decirle al Ministerio de Economías y Finanzas, que voy a necesitar, por ejemplo, determinado presupuesto para la contratación de personal. También voy a necesitar determinado presupuesto, porque vamos a crear una nueva sede, o dos, o tres, o cinco, o diez sedes, en diferentes partes de nuestro país, porque también se necesita, en diferentes lugares, que esté una sede del Ministerio Público. También vamos a solicitar la adquisición de computadoras de última gama, porque como se desarrolla una labor de investigación, entonces necesitamos todos estos equipos. Sustentamos también nuestra partida presupuestal. Vamos a necesitar, luego de ello, por ejemplo, uniformización de quienes trabajan dentro de la institución, porque es importante también contar con la identificación institucional. Entonces, pedimos partida presupuestal para que nos puedan entregar el presupuesto por uniforme, ¿no? Así como el Ministerio Público lo puede hacer, cualquier institución, también del Estado, del Ministerio de la Cultura, de la misma forma, puede ser que dentro del Ministerio de Cultura, hayan planes, dentro de su presupuesto de sustentación anual, van a invertir determinado presupuesto para realizar alguna actividad, para la difusión, por ejemplo, de la cultura. A propósito de lo que ustedes saben, que para el sector de cultura, las fechas importantes precisamente para promocionar lo que tiene nuestro país son las festividades de los feriados que tienen cada mes, ¿no? Si mal no me equivoco, vamos a tener, no sé si cada dos semanas, una semana y media, también ya viene un feriado, entonces ahí se quiere lo que viene a ser seguir difundiendo el turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, parte de eso va a ser de la labor que va a realizar el Ministerio, ¿no? Encargado, por ejemplo, también de esa área, y para ello hará una sustentación presupuestal. Entonces, en base a la sustentación presupuestal, es la que se va iniciando la planificación de los procesos de contratación. ¿Qué sucedería si yo no hago una adecuada sustentación de una partida presupuestal? Entonces, yo no voy a saber con qué dinero voy a contar para tal año, o quizás el dinero, que como no hice una buena planificación, haya sustentado, el dinero que me terminen entregando sea un dinero insuficiente, que no me permita a mí cumplir con las expectativas que tenía en favor de mi institución, ¿no? Entonces, es un dato bastante importante. Empezar con lo que viene a ser, primero, las necesidades que tiene mi institución, y en base a esas necesidades ver qué es lo que yo quiero realizar. Quiero realizar obras, quiero realizar servicios, y en base a ello se hará la sustentación presupuestaria, ¿no? En base a eso haremos, o realizaremos, lo que viene a ser la sustentación presupuestaria. Una vez que se realizó ello, recién vamos a pasar a la fase del proceso de contratación. Existen, para empezar, varias modalidades de contratar con el Estado, pero una de las más frecuentes es aquella que se realiza a través de los procesos de licitación. El proceso de licitación tiene tres fases. La planificación de las actuaciones preparatorias, tiene la etapa selectiva, y tiene la etapa de ejecución contractual. ¿Por qué es importante conocer cada una de estas etapas? Resultará siendo importante el conocimiento para poder, por ejemplo, ver que el proceso de licitación se esté llevando dentro de los parámetros del debido proceso, dentro de los parámetros de la exigencia que señala la ley de contrataciones con el Estado. De ahí la gran importancia del conocimiento de cada una de las fases del proceso de contratación. De igual forma, me podrá ayudar para que yo pueda saber cuáles son los funcionarios o servidores públicos que están participando en los diferentes procesos de licitación con el Estado. Y si por ahí se advierte la existencia de alguna situación que nos puede llamar la atención, entonces podríamos evidenciar la irregularidad y, obviamente, para aplicar los mecanismos correspondientes, no es lo mismo que yo me doy cuenta de esa irregularidad en la primera fase, en la segunda o en la tercera fase, ¿no? Para las sanciones correspondientes también. Y, finalmente, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos ya de otras situaciones mayores, que en realidad uno, cuando contrata con el Estado o participa en proceso de contratación, debería evitar. ¿Qué significa? Que si nosotros luego logramos advertir alguna situación, pero que colinde con hechos irregulares, entonces podríamos estar ante suceso de corrupción. Entonces va a ser muy importante que ingrese, por ejemplo, el órgano de control para que se haga una auditoría al proceso de licitación o contratación que se ha llevado, ¿no? Entonces eso también va a ser muy importante que nosotros, pues, debamos tener en cuenta, ¿no? Entonces el conocimiento de cada una de las fases es vital. Partiendo de esto, también veríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Existe, entonces, ¿cuál era la importancia para saber cuál es la etapa del proceso donde se encuentra la irregularidad? Para ver nosotros cómo actuamos o cómo se actúa, ¿no? O quienes van a contratar con el Estado sepan qué hacer. Imaginemos que estamos participando en un proceso y hemos advertido alguna irregularidad, por ejemplo, que el documento que acredita la experiencia indispensable para el otorgamiento de la buena pro es falso, ¿no? A veces se suele dar porque cuando vamos a realizar un proceso de contratación con el Estado, entonces se pide el factor experiencia. Yo quiero contratar para la realización de un parque a favor porque yo soy y formo parte de una entidad municipal. Entonces vamos a hacer la construcción de un parque. Necesitamos que el proveedor tenga experiencia. Así que en las bases del proceso de contratación, en los términos de referencia, o si lo queremos llamar los requisitos del proceso de contratación, ponemos los años de experiencia que nosotros queramos. Por ejemplo, cinco años de experiencia realizando este tipo de actividades que deben ser debidamente acreditados. Eso se pone en el CEASE, se lanza en la convocatoria. Entonces se entiende que las empresas proveedoras que van a participar deberían cumplir con los requisitos para empezar y si no cumplen, deberían abstenerse a participar. Eso debería ser lo ideal. Luego de ello, puede ser otro caso donde uno de los proveedores en la cual se pide cinco años de experiencia para realizar este tipo de actividades, lo que va a hacer es falsificar dicha documentación. Es decir, falsifica una documentación donde acredita los cinco años de experiencia, lo pone falsificado, porque quizás lo sacó de azángaro, ¿no? Entonces tiene una falsificación en ello. Ahora, entonces, por ejemplo, si queremos denunciar este hecho, es precioso saber, obviamente, en qué etapa de la contratación nos encontramos. Porque, pues, los medios de solución de controversias en la etapa selectiva son obviamente distintos a la etapa de ejecución, ¿no? Así de reclamo puesto en el momento inadecuado y ante la instancia errónea podría generar la pérdida de toda oportunidad de hacerlo efectivo. Pero yo creo que ahí hay una discrepancia, porque en cualquier etapa del proceso de licitación y así este haya terminado, igual se puede hacer una auditoría a efecto de ver las irregularidades existentes y que la Contraloría puede emitir un informe para que luego esto pase a evaluación de un fiscal anticorrupción y vea si se ha existido o no alguna irregularidad en el proceso de licitación. Sin embargo, cuanto más prematuros somos para detectar alguna irregularidad en el proceso de licitación, podríamos poner en stand-by el proceso de licitación, mientras que, como hemos identificado rápidamente, podamos sancionar a los responsables y, por ejemplo, al que estaba en segundo lugar en el proceso de licitación, puede hacerse cargo de la continuación del proceso de contratación, porque tampoco es el hecho de que si hemos advertido una irregularidad, de por medio está un objetivo institucional, como el ejemplo que le señalaba, la construcción, por ejemplo, de un parque. Entonces, por un mal proveedor, no se puede ver afectada la institución que iba a construir un parque, ¿no? Entonces, inmediatamente si lo detectamos, puede ser que otra empresa asuma ello y empieza a realizar la actividad o continuación de la actividad. La fase inicial, ¿no? O sea, la fase de planificación y actuaciones preparatorias, ¿en qué consiste? Ya si bien es cierto, hemos señalado que se partía del hecho de la sustentación de una partida presupuestal, pero en esta fase de planificación de actuaciones preparatorias, la entidad lo que hace es preparar a los órganos internos para llevar a cabo el proceso de contratación. Se elabora un programa de compras PAC, designa el órgano que se encargará del proceso, aprueba las bases, etcétera. Pero algo bastante importante que hay que señalar. Para que existan también las actuaciones preparatorias o la fase de planificación, necesariamente tiene que existir un área usuaria, un área usuaria que lo requiere. Claro, dentro de una institución del Estado van a existir varias áreas, ¿no? Por ejemplo, yo les ponía el caso de la entidad salud, ¿no? De la red almenara, por ejemplo. Esta red almenara tiene muchas unidades, tiene varias unidades. Podemos tener la unidad de cardiología, podemos tener la unidad neonatal, podemos tener la unidad que se encarga del tema de nervios, tenemos la unidad que se encarga de los exámenes, de rayos X, y así podemos tener muchas unidades. Entonces, cuando se va a realizar un proceso de contratación, no siempre es porque la institución o la cabeza de la institución lo requiera, sino es porque una determinada área usuaria de la institución, ¿no? Por ejemplo, el sector salud, puede ser que el área sea cardiología, cardiología requiere determinados productos. Radiología, por ejemplo, requiere de equipos más modernos o determinados equipos de alta gama que han salido en los últimos años. Entonces, el área usuaria es quien va a formular el requerimiento y se parte de ello para que luego se empiece a realizar a los órganos competentes, ¿no? A los órganos internos para que se vea, por ejemplo, uno, la elaboración del programa de compras, que es en este caso el PAP. Luego se designe al órgano que se encargará del proceso. Luego se aprueben las bases y esa aprobación de las bases se suele dar previo a lo que es el estudio de mercado. Por ejemplo, si yo quiero contratar o quiero la contratación de, por ejemplo, un equipo neonatal. Yo tengo que ver en el mercado quiénes venden un equipo neonatal. Y ese equipo neonatal tiene que tener unos términos de referencia y parte de la precisión de los términos de referencia se entiende que tiene que ser elaborado por los especialistas, es decir, por los cardiólogos. El cardiólogo tiene que decir, muy bien, necesitamos un equipo, sí, pero necesitamos que el equipo cumpla determinadas exigencias, ¿no? Tiene que cumplir estas exigencias porque si se compra un producto a una gran cantidad de presupuesto y que al final no es utilizado, entonces se generó una defraudación en el Estado. ¿Y por qué no se utilizó? Porque a pesar que en los términos de referencia se ha señalado cuáles son los requisitos que tiene que tener determinado equipo, lamentablemente no se logró la compra de un equipo que contenía dichos requisitos, ¿no? Entonces, eso viene a ser pues un papel o un factor muy importante que también nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Ahora, en el caso de la primera fase, no participan en un proveedor, o sea, es interno en la primera fase, planificación institucional, ¿no? Solamente existen relaciones entonces entre las diferentes o distintas dependencias de la entidad. Por esta razón no procede aquí ningún medio impugnativo porque decaece en ilógico, ¿no? Nadie podría impugnar porque no hay un proveedor de por medio. La fase de planificación y actuaciones preparatorias, es decir, esta primera fase también tiene dos subdivisiones como viene a ser la planificación de las contrataciones y las actuaciones preparatorias, ¿no? Se divide en dos, planificación y actuación. En el caso de la planificación de las contrataciones, vamos a ver, aquí lo importante es definir los detalles antes de comprar. O sea, se entiende que el área usuaria es el área requiriente, pero ahora vamos a ver qué comprar. como se manejan presupuestos grandes y aparte de eso se atienden necesidades urgentes, necesidades inmediatas y necesidades que realmente contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, no se puede comprar por comprar. Entonces, hay que planificar, ver los detalles de qué es lo que se va a comprar. Cuando uno denomina técnicamente en la ley de contrataciones con el Estado, lo que se va a comprar es conocido como objeto de contratación. Por eso es que uno dice ya está bien, pero ¿cuál es el objeto de tu contratación? Ah, no, yo quiero contratar o yo quiero, por ejemplo, comprar computadoras, yo quiero comprar tablets, yo quiero comprar equipos quirúrgicos y yo quiero comprar por ahí otros objetos más en beneficio, por ejemplo, de mi institución, ¿no? Pero también esto es la fase no solo para compras, sino para hacer contrataciones para la realización de obras. Por ejemplo, puedo decir, bueno, yo quiero contratar los servicios de una empresa proveedora, pero para que me haga una obra, entonces ahí tendremos que saber qué obra quiero realizar, ¿no? Y uno podría decir, bueno, la obra que en realidad necesito son carreteras o la obra que en realidad necesito son centros educativos. Entonces, se tiene que poner, por ejemplo, en esos casos, qué es lo que finalmente una institución podría, digamos, o llamémoslo de esta manera, podría comprar, ¿no? Entonces, todo ello forma parte de lo que viene a ser, estimados participantes, el objeto de la contratación, el objeto de lo que se va a contratar, qué es lo que finalmente se va a comprar, ¿no? Luego hay que ver cuáles son las características, o sea, si voy a comprar un objeto, voy a comprar, digamos, un producto, también tengo que saber qué características en todo caso va a tener ese objeto, qué características va a tener ese producto, va a tener ese producto, ajá, y eso forma parte de lo que se conoce como las especificaciones técnicas, o lo que se conoce en todo caso como bien a ser los términos de referencia, ¿no? Eso es lo que se suele conocer aquí. Y luego, de esos términos de referencia que resultan siendo bastante importantes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también ese aspecto esencial cuando se referencia a los términos que se tiene que tener en un proceso de contratación. Luego hay que ver el valor referencial. Nota importante es que el valor referencial siempre va a ir de la mano, estimado participante, siempre va de la mano el valor referencial de la sustentación de la partida presupuestal que se hizo un año anterior, ¿ya? O sea, siempre se va a tener en cuenta cuando nosotros hacemos referencia a lo que viene a ser el valor referencial, vamos a hacer referencia, estimados participantes, a lo que se encuentra estipulado en todo caso en la partida presupuestal que se ha sustentado cada año, ¿no? En la sustentación de lo que viene a ser la partida presupuestal. Y ahí va el valor referencial. ¿Cuánto me cuesta? O sea, ¿cuánto me puede costar la adquisición de un producto? ¿No? Puede ser 30 millones, 60 millones de dólares, estamos hablando, o puede ser de soles también. Lo que voy a comprar me va a costar un total de 15 mil soles, 70 mil soles. Entonces, vamos viendo en esos casos el valor referencial. Ahora, el valor referencial tiene que hacer, tiene que arrojar el precio justo en el mercado. Es decir, si yo voy a adquirir un equipo, pongo laptops para mi institución, entonces el precio de la laptop que fluctúe, por ejemplo, la suma de 500 soles, 500, 600, ya lo pongo mil soles. En el mercado fluctúa entre mil, mil doscientos dependiendo de la gama, podría ser 3 mil, pero eso es lo que yo dentro de los detalles específicos de compra voy a poner y si así os digo, yo solamente quiero una laptop de media gama cuyo valor presupuestal me arroja por una laptop la suma de mil 300 soles. Entonces, ya tengo el valor referencial. hago un estudio de mercado para ver si esas características que tiene la laptop maneja un estándar de precio de mil 300, pero quizá puede ser menor, puede ser mil, puede ser 900, es una posibilidad que uno puede tener. Sin embargo, no puede darse el caso de que si mi valor presupuestal es mil 300, luego se haya puesto como valor referencial 2.500, por ejemplo, o se haya puesto 1.700, o se haya puesto 1.500, es decir, se ha aumentado el precio y eso sí no es posible, ¿no? Eso sí no es posible porque eso es lo que a la larga va a traer algunas situaciones de irregularidad, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, se tiene que tener también el valor referencial que fue producto del estudio de mercado. Luego, ya, si tenemos entonces las especificaciones técnicas que vienen a ser los términos de referencia, si tengo el valor referencial, ahora pasamos a cómo se va a comprar. Cuando se hace mención cómo se va a comprar, nos hace referencia al tipo de procedimiento de selección. ¿Qué tipo de selección, qué tipo de procedimiento de selección vamos a realizar para la adquisición de ese producto o para la realización del proceso de contratación? Y luego, es importante definir fechas. Entonces, hay que poner cuándo se va a comprar la fecha en la cual se tiene que realizar la contratación. ¿Qué sucedería si es que en una fecha que se ha determinado no se logra la adquisición o llevar a cabo el proceso de licitación? Entonces, puede ser que uno vaya teniendo obviamente en ese caso algunas multas multas por mora porque no se ha agilizado en el tiempo establecido un proceso de contratación, ¿no? O sea, la multa o la sanción que pueda darse incluso a quienes forman parte en la primera fase de la institución requiriente. Entonces, importante para nosotros que la primera fase va a tener que cumplir con objeto de contratación, tiene que tener especificaciones técnicas y términos de referencia, tiene que existir un valor referencial y por último tiene que haber un tipo de procedimiento de selección. Vemos cuatro aspectos que necesariamente tiene que tener esta primera fase del proceso de contratación, ¿no? Todo esto incluye o todo esto se incluye dentro de un documento de gestión que es denominado el plan anual de contrataciones con el Estado, ¿ok? Todo esto se encuentra dentro de lo que viene a ser el denominado plan anual de contrataciones con el Estado, el cual, obviamente, debe estar debidamente articulado con el plan operativo institucional y el presupuesto institucional de apertura también. O sea, no existe PAC que se haga de forma autónoma, sino que el plan anual de contrataciones con el Estado tiene que ir a la mano, primero con el presupuesto institucional. Lamentablemente, si mi institución no cuenta con presupuesto, entonces, bueno, lo siento, pero ya no podemos realizar ese proceso de licitación, porque, provisor, pero no es el caso que podría ser una alternativa si usted ha sustentado una partida presupuestal, por ejemplo, para la contratación de una empresa que realiza una actividad de fumigación, ¿no? Pero no hay presupuesto para contratar esa empresa, pero sí tenemos un presupuesto para pago de personal. Podemos utilizar ese presupuesto del pago de personal para la otra actividad, no. ¿Pero por qué? Si no es acaso una partida de presupuesto que hemos sustentado nosotros como institución, sí, pero lo que pasa es que cada partida presupuestal o el presupuesto general que hicimos cada año está relacionado a los objetivos que tiene mi institución, el cumplimiento de objetivos, ya sea contratar personal, realizar obras, contratar servicios, entre otros. Si por algún motivo no ha habido un presupuesto sustentado adecuadamente para la realización de una obra y me urge la obra, pero yo no tengo presupuesto, entonces tendría que esperarme el otro año, lamentablemente, porque si yo agarro el presupuesto que es, por ejemplo, para la realización de un proceso de convocatoria, podría estar yo, en ese sentido, cometiendo una irregularidad que podría decaer incluso en un delito que se conoce como malversación de fondos. Entonces, mejor uno tiene que evitar. Por eso es que cuando tenemos lo que viene a ser el plan operativo institucional, va a estar en base al presupuesto institucional de apertura. Eso es importante y obviamente ambos van a reforzar tanto el plan operativo institucional y el presupuesto institucional de apertura, obviamente van a ser un respaldo para el plan anual de contrataciones con el Estado, es decir, el PAP. Vamos a ver también que todas las compras que han sido incluidas en el PAP deben estar debidamente sustentados en algún cumplimiento de una meta institucional y ahí tenemos un ejemplo. El área legal de una universidad no podría incluir dentro de sus necesidades de compra la herramienta de jardinería, puesto que no forma parte de su función garantizar el ornato del centro. Hay que tener en cuenta también. entonces una universidad por el contrario podría solicitar por ejemplo un presupuesto para la remodelación de un auditorio en la cual se van a dar muchas charlas, muchas capacitaciones o quizás si es que la universidad no tiene un auditorio entonces la construcción de un auditorio. Entonces sucede exactamente lo mismo. Las instituciones cuando van a hacer sus requerimientos correspondientes siempre tienen que estar en base en base a la finalidad de la institución en base a la función de institución. Yo no puedo realizar un proceso de licitación que no cumpla los objetivos institucionales. Como le decía el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal y necesitamos y vamos a realizar un proceso de contratación licitación puede ser por ejemplo un proceso de contratación para equipar más el área donde se ven los casos por ejemplo de Cámara GESEL entonces necesito mayores implementaciones de Cámara GESEL entonces estoy cumpliendo un objetivo institucional pero no podríamos sustentar una partida presupuestal para decir vamos a plantar árboles ¿no? Porque el Ministerio Público no tiene dentro de sus objetivos institucionales como sería el ejemplo del ornato pues de la institución o sea acá no se trata nada que ver de que esté bonito tal o cual situación no ¿cierto? o sea ese es un ese es un factor que pues de una u otra forma nada tiene que ver ¿no? Muy bien vamos a ver entonces que cada una de las compras debe contar también con su respectivo respaldo económico ¿de acuerdo? Muy bien sigamos esto lo que hemos mencionado forma parte de la planificación de la contratación con el Estado lo primero que se llama la planificación de la contratación con el Estado luego vamos a ver otro punto bastante importante también que va de la mano obviamente con los contextos de planificación ya lo vamos a ver a continuación estimado participante vamos a ver ok la otra fase está relacionado ya a las actuaciones preparatorias concerniente a las actuaciones preparatorias una vez que se ha aprobado el plan anual de contrataciones ya tenemos el plan anual de contrataciones obviamente ya tenemos una sustentación de la partida presupuestal entonces el área usuaria solicita en el tiempo previsto que se inicie la contratación entonces inmediatamente el órgano encargado de las contrataciones se asegura de consolidar y hacer aprobar el expediente de contratación para lo cual deberá garantizar sin embargo que se cumplan los requisitos todo nace entonces después que hemos hecho todo el estudio previo tener nuestro expediente de contratación hay que ser muy cuidadosos en la elaboración del expediente de contratación porque muchas veces pueden evidenciarse informes de auditoría pero por malas elaboraciones del expediente de contratación que no significa que existe un hecho de corrupción pero si se evidencia una sanción mínimamente administrativa a quienes serán los encargados de aprobar el expediente de contratación hay que tener mucho cuidado porque el que aprueba podría decir ¿sabes qué? acá faltan tales documentos entonces mientras que no se subsane ello no aprobamos el expediente de contratación ese es un dato súbitamente muy importante que hay que tener qué debe tener un expediente de contratación lo vamos a ver a continuación todo lo que se encuentra aquí estimados participantes es lo que debe tener un expediente de contratación es decir partimos primero con el requerimiento obviamente si hablamos de requerimiento vamos a hablar de quién viene a ser el área usuaria ¿no? hablamos de requerimiento hablamos de área usuaria luego del requerimiento fíjense que necesariamente debemos encontrar estudios de mercado incluso en un proceso de contratación directa así como en el cual nosotros hemos estado en una situación de pandemia estimados participantes igual ¿no? debemos nosotros encontrar estimados participantes lo que viene a ser los procesos de contratación con el estado necesariamente tenemos que encontrar los procesos de contratación con el estado también ¿no? el área requeriente ¿de acuerdo? el área requeriente del estudio de mercado donde se coticen sobre todo los precios que en ese momento están vigentes la idea es no aumentar el precio si se disminuye bienvenido pero no se puede aumentar luego un resumen ejecutivo obviamente de todas las actuaciones preparatorias que se han dado en base al estudio de mercado viene el punto número cuatro que es el valor referencial el valor referencial es el precio ¿cuánto me va a costar la realización del proceso de contratación? ¿no? el producto o la obra que voy a realizar ahí lo encontramos en el valor en el valor referencial luego tiene que existir como digo para prevenir también algún tipo de ilicitud la existencia necesariamente de una certificación de crédito presupuestario ¿de acuerdo? necesariamente tiene que existir lo que es la certificación estimados doctores del crédito presupuestario de todas maneras certificación del crédito presupuestario y luego de ello vamos a poder ver la determinación del procedimiento de selección ¿no? todos estos requisitos son importantes y formarán parte de la primera fase vamos a recorrer entonces para que se nos quede ¿no? entonces los requisitos el requerimiento quien lo hace el área usuaria tiene que existir netamente un estudio de mercado que lo hace el operador logístico el resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias el valor referencial y la certificación de crédito presupuestario la determinación del procedimiento de selección ejemplo vamos a realizar la construcción de una obra se me ocurre un hospital ¿no? dice bueno hay cierto sector de la población que necesita un hospital y porque necesita la atención a la salud el acceso a la salud pública entonces en ese caso por ejemplo se dice bueno ¿quién es el área de requiriente? bueno el área de requiriente es la gobernación regional por ejemplo ya ¿hicieron estudios de mercado? sí se ha cotizado si es un hospital que hay que cotizar el precio bueno del cemento de los fierros que se van a utilizar hay que cotizar el precio de los vidrios que se van a utilizar tipos de vidrio la arena que se va a utilizar el cemento que se va a utilizar o sea se va haciendo el estudio de mercado de todo lo que se va a utilizar para la construcción de lo que viene a ser el hospital el estudio de mercado no solamente el estudio de mercado respecto a lo que van a ser digamos las herramientas que se utilizan sino también de quiénes y ahí a veces se termina invitando a empresas para que ellos puedan remitirnos lo que viene a ser su propuesta económica entonces en su propuesta económica porque se tiene que hacer una invitación en su propuesta económica dice mi empresa SRLA Sociedad Anónima Abierta o Sociedad Anónima Cerrada para la construcción de ese hospital vamos a encontrar con tres ingenieros dos arquitectos etcétera 30 30 obreros y el precio fructúe en tanto te dicen ah bueno entonces hizo su mercado en la modalidad de invitación para que pueda en este caso dar su propuesta económica y no va a ser a una empresa nada más o sea varias empresas y se está haciendo un estudio de mercado se tiene que invitar cuál es la importancia del estudio de mercado que sea un precio justo pero que también sea un precio justo que nos permita tener un producto de calidad no podemos aumentar el precio cuando en los estudios de mercado por ejemplo ni en las ofertas que nos han dado no nos han señalado ese precio a veces en esta parte para cometer alguna ilicitud inflan el precio si el cemento por ejemplo cuesta 90 soles lo ponen bueno 200 no 90 100 120 en grandes cantidades sale una suma bastante considerable luego todo eso va a ayudar a tener un valor referencial que como les digo tiene que ser precios justos en el mercado hay que ver si ha existido una certificación del crédito presupuestario ¿no? para el crédito presupuestario y luego la determinación del procedimiento de selección ¿qué procedimiento de selección vamos a tener? ¿de acuerdo? muy bien ahora cumplido estos requisitos cumplido estos requisitos se designa un comité el comité de selección y se prepara pues los documentos del procedimiento de selección es decir dentro de ellos vamos a tener las bases la solicitud de expresión solicitud de cotización debemos tener presente que estos documentos se elabora siempre en base a los documentos estándar que han sido establecidos por el OCE o sea si tenemos documentos sí pero toda esa documentación existente se elabora sobre la base de los documentos estándar del OCE ¿no? así como el expediente aprobado el comité instalado y los documentos elaborados se puede iniciar la convocatoria y pasar pues a la siguiente etapa que es la etapa de selección ¿ok? muy bien antes de pasar a la etapa de selección voy aquí ver ustedes saben que pueden hacer sus preguntas justosamente podemos responder vamos a ver aquí las interacciones que han tenido algunos de ustedes ¿de acuerdo? muy bien bueno acá teníamos a Johnny Jaime que ingresaba a la clase y saludaba ¿no? un saludo para Johnny ¿no? Johnny también decía lo siguiente cuando un funcionario o servidor dan la buena pro en contratación o cuando la persona no cuenta o cumple los requisitos con las bases de reglamento del curso ahí estaríamos en un delito de colusión bueno sobre el ejemplo ¿no? justamente el ejemplo va relacionado a la siguiente fase del proceso de contratación que es la fase de selección la fase de selección es una fase a través del cual los integrantes del comité de selección van a otorgar lo que se denomina la buena pro a la empresa que cumpla con los requisitos si la empresa cumple con unos determinados requisitos entonces se le dará la buena pro como ganador del proceso de licitación eso hay que tener en cuenta si no cumple los requisitos existentes entonces no será ganador de la buena pro y se entiende que quien sí cumpla debería ser adjudicado con la misma entonces no dice aquí cuando un integrante del comité de selección porque hay que resumirlo de esta manera da la buena pro a una persona que no cumple con los requisitos hay que evidenciar cada caso de inicio esto forma parte de una irregularidad pero las irregularidades se pueden desdoblar en una irregularidad de carácter administrativa o una irregularidad de carácter penal cuando es una irregularidad administrativa puede ser que el comité de selección inobservó algunos documentos y por ende le terminaron dando como ganador a una empresa que no cumplía con dichos documentos entonces descuide el comité de selección las sanciones que corresponden cuando vamos a estar en un delito de colusión el tema es mayúsculo porque ahí a nivel probatorio ya en un proceso penal se tendría que evidenciar la existencia de pactos clandestinos acuerdos de voluntades solo con esos pactos clandestinos y acuerdos de voluntades nosotros podríamos decir aquí nos encontramos ante una colusión y eso va en un factor de probancia si no se prueba ello entonces le han dado como ganador aquí no cumplir los requisitos solamente va a existir una sanción de carácter administrativa pero no existirá una sanción de carácter penal ok muy bien acá tenemos esto para una obra civil se tiene que contar con expediente técnico de obra elaborado en el área de ingeniería de la entidad previamente aprobado claro también cierto en caso de una obra civil tiene que haber un expediente técnico de obra sí por supuesto que sí es la que precisamente va a permitir verificar ¿no? con qué cuenta cuáles son los requisitos que tiene ese expediente técnico de obra ¿no? para que en base a ello también cuando hay un proceso de convocatoria como en el caso que estamos hablando se puede determinar y ver a quién se le da como ganador ¿ya? muy bien vamos a ver por ejemplo acá lo siguiente ¿no? la confección de tres botes es un bien o un servicio ya sea un bien o servicio tiene que haber expediente de contratación ya bueno vamos a ver este aspecto ¿no? la confección de tres botes es un servicio ¿ya? es un servicio ¿de acuerdo? es una adquisición de un bien de tres servicios y tiene que existir también un expediente de contratación ¿de acuerdo? lo que señalan las exigencias de la ley de contrataciones con el Estado ¿ya? muy bien hay que tener en cuenta eso ¿de acuerdo? hay una pregunta aquí los delitos más comunes en la fase de selección dos son los delitos más frecuentes los delitos más frecuentes en un proceso de selección son colusión o aprovechamiento indebido de cargo son los dos delitos fuera de ello no encontramos ahora que esto puede ser parte de que luego encontremos otros delitos entonces bueno lo más común es lavado de activo ¿no? o sea producto de la irregularidad de un proceso de contratación como no ves se mueve una gran cantidad de dinero entonces los funcionarios o servidores públicos que se han enriquecido en esta fase de contratación empiezan a comprarse sus bienes sus casas etcétera y eso forma parte ya de un caso de lavado de activos están lavando dinero porque es proveniente de una ilicitud ¿ya? muy bien vamos a ver entonces en la fase de selección que es la que tenemos aquí en esta etapa la entidad elige sobre la base de los criterios definidos en diversas normas ¿qué postor por ejemplo se va a encargar de suministrar el bien prestar el servicio o ejecutar la obra que no va a servir obviamente como insumo para la producción de un servicio en términos jurídicos esta fase es un procedimiento administrativo por ende puede ser impugnado cualquiera de los actos que ha sido ocaecido durante su desarrollo pero con excepción obviamente del registro de participantes la integración de las bases o las contrataciones directas ¿no? o sea con excepción de ello ¿de acuerdo? en el caso de la contratación directa por su propia naturaleza y porque por medio está la inmediación que uno tiene que realizar ¿no? muy bien siguiente vamos vamos a ver que el procedimiento que sigue la entidad cuenta aparte de eso en esta fase de selección con lo que vienen a ser subetapas ¿cuáles son las subetapas? las vemos a continuación primero la convocatoria el registro de participantes la presentación de consulta y observaciones ¿cómo se evidencia cada una de estas etapas? ¿no? en el caso de la convocatoria bueno la entidad difunde por medio del CAC el procedimiento de selección que se encuentra próximo a iniciar el procedimiento de selección que se encuentra próximo a iniciar la convocatoria debe incluir obviamente una información mínima que es prevista en el artículo 33 del reglamento ¿no? mínimamente hablando ¿ok? mínimamente hablando estimados participantes bueno vamos a ver luego luego existe un registro de participantes yo creo que hay que tener un mayor filtro ahí ¿no? un mayor control porque en el caso del registro de participantes primero para que puedan postular un proceso de contratación el proveedor tiene que contar con inscripción vigente en el recurso nacional de proveedores inscripción vigente en el recurso nacional de proveedores aparte de eso no se debe encontrar impedido o inhabilitado para contratar con el estado puede inscribirse para registrar en el procedimiento entonces se entiende que en el caso ¿no? a pesar que existen algunas situaciones como ello si no tiene inscripción vigente entonces no se le debe registrar a la participante y si se encuentra impedido o inhabilitado tampoco debe existir un registro de participante ¿no? en la presentación de consulta de observación es otro aspecto también vital porque en esa etapa cualquiera de los participantes puede formular alguna consulta o quizás poder presentar alguna observación la consulta obviamente se diferencia de la observación en que en la primera es decir la consulta es un periodo de esclarecimiento sobre algún aspecto poco claro de las bases ¿no? o sea puede ser que alguna duda se tenga respecto por ejemplo a lo que viene a ser el registro ¿no? entonces es una consulta pero en el caso de una observación y es un cuestionamiento que se va a realizar sobre algún aspecto que a criterio del participante vulnera o es contrario a alguna norma de contratación con el Estado o de carácter administrativo ¿no? o sea si uno advierte observa por ejemplo que se está logrando registrar a participantes que no tengan una inscripción vigente en el recurso nacional de proveedores entonces eso llama poderosamente la atención y dirán pues obviamente ¿cómo o por qué es posible que se le termina registrando a quienes en realidad no cumplen con los términos para ser registrados como participantes ¿no? pero bueno en suma esto viene a ser el procedimiento que sigue la entidad y estas vienen a ser pues las subetapas ¿no? vienen a ser las subetapas ¿ok? muy bien acá vamos a ver algunos aspectos la absolución e integración de bases la absolución e integración de bases ¿qué punto importante podemos observar o advertir en el caso de la absolución o integración de bases lo vamos a ver a continuación estimados participantes ¿ya? miren la entidad uoce son las encargadas de absolver las consultas y observaciones una vez realizadas ¿no? una vez realizadas estas aclaraciones deben ser incluidas obligatoriamente en las bases a este último acto se le conoce como acto integración de las bases reiteradamente se le conoce como acto de integración de las bases ¿no? ese es un tema o resulta siendo también estimados participantes de vital importancia ¿no? la absolución e integración de bases y eso parte luego existirá miren ¿no? porque acá hablamos la entidad uoce son las encargadas de absorber las consultas y observaciones y una vez realizadas estas aclaraciones deben ser incluidas obligatoriamente en las bases a este último se le conoce como la integración de bases como nos decía respecto a la presentación de ofertas en esta etapa los participantes dan a conocer en esta etapa los participantes dan a conocer su propuesta económica y técnica a la entidad la presentación se realiza en acto público y con la presencia de un notario esta etapa es muy importante pues desde aquí se genera para el participante ya una obligación ¿y cuál es la obligación? la obligación que tiene es de mantener su oferta hasta el perfeccionamiento del contrato esta obligación de vigencia se mantiene a pesar de que no se le otorga la buena pro ¿y por qué voy a mantener a veces el proveedor diría pero por qué voy a seguir manteniendo mi oferta si han dado como ganador a un proveedor ¿qué sentido tiene? lo que va a suceder es que esta obligación tiene que mantenerse vigente puesto que existe cierta posibilidad que después de ello el contratista elegido no perfeccione el contrato por algún motivo quizá para el personamiento del contrato tiene que presentar alguna otra documentación y lamentablemente no logra presentar dicha documentación entonces no se perfecciona en ese caso la contratación ¿no? y el que se encuentra el segundo o el segundo mejor postor entonces es el elegir por eso es lo que piden que se siga manteniendo ¿no? la oferta hasta el perfeccionamiento del contrato ¿de acuerdo? muy bien en caso que el postor no mantenga su propuesta porque a veces están dando ese tipo de situaciones también en el caso que el postor no mantenga su propuesta entonces se da sancionado con una multa y con su respectiva suspensión hasta que emita el pago correspondiente ¿no? muy bien después de ello dentro de esa misma fase existe un momento muy importante también que está relacionado a la evaluación y calificación de las propuestas concerniente a la evaluación y calificación de las propuestas en esta etapa la entidad verifica cuál de todas las ofertas presentadas cumplen de mejor manera los factores de evaluación y requisitos de calificación previstas en los documentos de procedimiento de selección sobre la base de la asignación de puntaje y identidad de la mejor propuesta y para el otorgamiento finalmente de la buena pro ¿no? ahora bien con el otorgamiento de la buena pro acaba el procedimiento de selección no obstante no se agota obviamente la etapa selectiva porque para pasar a la siguiente etapa se requiere que las partes esto es la entidad y el postor ganador necesariamente tengan que suscribir un contrato solo desde ese momento surge la etapa de ejecución contractual entonces si bien es cierto técnicamente la etapa selectiva concluye con lo que viene a ser el otorgamiento de la buena pro sin embargo hay que tener en cuenta también la importancia y la existencia de lo que va a venir a ser una fase selectiva ¿ya? muy bien hay que tener en cuenta también ese aspecto que estamos señalando ¿de acuerdo? muy bien vamos a ver vamos a ver hay preguntas interesantes estamos llegando a la parte final de la exposición ¿ya? y bueno hay preguntas que vamos a resolver también no se preocupen la evaluación y calificación de propuestas en esta etapa la entidad va a es decir el comité de selección que está formado por tres miembros titulares y tres miembros suplentes entonces en esta etapa la entidad verifica cuál de todas las ofertas presentadas cumple con la mejor manera los requisitos o los términos de referencia cumple con la mejor manera los factores de evaluación y requisitos de calificación que se entiende y ya se encuentran previstas dentro de lo que es los documentos de procedimiento de selección sobre la base de la asignación de puntajes y identidad de la propuesta es la que finalmente se va a otorgar la buena pro ¿no? muy bien y como hemos dicho con el otorgamiento de la buena pro concluye ya en la fase de ejecución contractual como su nombre mismo lo dice entonces estamos pues ya en una actividad donde se va a realizar ya un trabajo ¿no? y eso forma parte pues de lo que es la fase de ejecución contractual pero antes de ello voy a responder algunas preguntas que han señalado ¿no? el tráfico de influencias nos decía Kaelin tráfico de influencias ¿cómo se proveería? de igual manera el aprovechamiento ya el delito de tráfico de influencias sobre el proceso de contratación ya está en un factor diferente ¿por qué? porque en un proceso de contratación puede ser que a un proveedor le hayan hecho ciertas observaciones que las cuales lo puede subsanar pero en ese trajín puede ser que alguien le llame alguien que pertenezca a la institución que está llevando a cabo el proceso de licitación le llame y le diga por ejemplo el comité te hizo algunas observaciones ¿no? a tu oferta ¿no? o hizo algunas observaciones y por ahí se nota anda como ganador y él dice yo te voy a ayudar ¿no? yo te voy a ayudar con ello entonces ahí es un tráfico de influencias ¿no? si no se evidencia eso dentro de un proceso de licitación no vamos a tener tráfico de influencias tráfico de influencias lo vemos ya en otros en otros aspectos ahora con eso no digo que no puede haber por supuesto que puede haber tráfico de influencias en un proceso de licitación pero no nos olvidemos que para la configuración de ello necesariamente una persona este tiene que evocar ¿no? lo que es alguna influencia que en este caso debería ser real es decir alguien que forma parte del comité de selección tendría que decirte yo te voy a ayudar a ti como empresa a pesar que no cumple los requisitos pero eso no se materializa porque en la mayoría de los casos lo que existe es un pago de por medio entonces como existe un pago de por medio se deja de lado lo que viene a ser de tráfico de influencias y se parte por ejemplo de otro grado situacional ¿no? entonces eso por ejemplo se suele también advertir ¿ya? muy bien cuando decía el comité de selección a partir de qué actos empiezan sus funciones ya hemos dicho que va a existir cuando existe ya el expediente del proceso de contratación se convoca a través del CEASE y las empresas empiezan a presentar sus expedientes entonces empieza la evaluación desde ese momento de la evaluación empieza con las funciones del comité de selección su función directamente de evaluar la mejor oferta ¿no? muy bien vamos a ver aquí nos dice doctor ¿cómo están? buenos días una consulta el OSI ya ha observado una contratación de la adquisición de la cámara de vigilancia puesto que logística realizó dicho concurso por comparación de precios ¿ok? es decir realizó dicho concurso como servicio de instalación de cámara de vigilancia y no menciona la compra e instalación de dichas cámaras ¿es correcto la observación del OSI? sí lo importante es cuando uno si bien es cierto se va a señalar a lo que al inicio decíamos ¿no? todo tipo de contratación que se va a llevar a cabo o adquisiciones también tienen que cumplir lo que vienen a ser objetivos ¿no? entonces si bien es cierto uno podría decir pero eso se sobreentiende si yo voy a comprar unas cámaras de videovigilancia también sería importante para que no exista un tipo de observación como ello es señalar que que ha existido una compra pero también parte de ello parte de ese proceso de contratación ha sido la instalación ¿no? a menos que solamente haya sido la contratación fíjense la contratación de la cámara pero si el proceso de contratación era contratación e instalación entonces ahí sí se tendría que precisar ¿no? eso habría que ver entiendo aquí cuando dice contratación de la adquisición de la cámara entiendo que ha sido solamente la compra y si y si te hace la observación en todo caso el OSI es porque quizás quiere ver si ese procedimiento de contratación solamente fue para comprar la cámara o fue para la instalación entonces si no fue para la instalación entonces se podría responder a esa observación señalando que la naturaleza del procedimiento solamente fue para adquirir la cámara ahora si fue para ambos entonces ahí sí ahí sí existe obviamente una observación que puede ser que en este caso se haya dado porque te dicen ¿por qué me pones solamente adquisición si en realidad fue también la de instalación ¿no? entonces habría que responder en ese sentido el porqué ¿ya? muy bien a ver vamos a ver vamos a ver tengo una pregunta dijo que los delitos más frecuentes a las contrataciones son la colusión y negociación incompatible respecto a este último delito tengo entendido que una de sus modalidades es por simulación ¿ya? allí surge mi pregunta ¿quién simula el acto y en qué consistiría si se trata de un comité? ¿cómo se haría esa simulación? podría dar un ejemplo claro lo que pasa es que en la simulación puede haber contrataciones con el Estado de varias formas miren hay contrataciones con el Estado donde o invitaciones le voy a poner este caso invitaciones para contratar con el Estado se invita por ejemplo a 20 empresas proveedoras pero entre comillas 20 empresas en realidad lo que se hizo es simplemente simular que se realizaba una actividad porque de las 20 empresas que se invitó para que ellos den en este caso su proforma ya había una empresa que previamente había sido ya vista para que sean los ganadores entonces de las 19 empresas muchas de ellas han presentado ofertas buenas sin embargo se le dio una empresa que no tenía una oferta en realidad bastante buena ¿no? y él ha sido la que ha ganado de igual forma el servicio que ha brindado no ha sido un servicio por ejemplo bueno ha sido un servicio regular pero lo que va a llamar la atención para la configuración de ese delito es que necesariamente en el delito de negociación incompatible por ejemplo tiene que existir algún tipo de vínculo de familiaridad de amistad o vínculo sentimental la simulación es la apariencia ¿no? es cuando por ejemplo yo quiero que la empresa de mi cuñada gane entonces lo demás fue una pantalla el procedimiento la empresa ganó o en otros casos cuando se contrata y sobre todo la simulación a veces se da la contratación directa cuando la empresa que directamente contraté es una empresa mía es una empresa fachada es decir del mismo titular en la institución es de la empresa que se está comprando a eso hablamos de la similitud ¿ya? muy bien acá no dice no dice solo colocó la instalación de cámaras y también compró una adquisición eso habría que ver ¿no? muy bien entonces la etapa de ejecución contractual la etapa de ejecución contractual ya será a través de la suscripción del contrato ¿cierto? esta debe iniciar al día siguiente de la suscripción del contrato desde la fecha que se establezca el contrato desde la fecha que se cumplan las condiciones previstas del contrato dice que el plazo máximo de duración de esta etapa puede variar según el caso sin embargo podemos dar algunas precisiones por ejemplo los documentos de procedimiento de selección pueden establecer que el plazo de ejecución contractual sea hasta un máximo de tres años salvo que por leyes especiales o por la naturaleza de la prestación se requiera plazos mayores el plazo de la ejecución contractual en los contratos de supervisión debe estar vinculados a la duración de la obra supervisada cuando se trata del arrendamiento de bienes inmuebles el plazo puede ser hasta un máximo de tres años que podría ser también prorrogable muy bien estimados participantes en este material que yo he enviado si pueden ver tenemos mucho tema más sin embargo esta clase es una clase que ha sido como parte porque si mal no me equivoco viene ya lo que viene a ser un importante curso de preparación hay un curso de preparación muy importante o un diplomado me parece que está relacionado a la ley de contrataciones con el Estado entonces yo les invito a ustedes a participar también de lo que viene a ser este importante evento que ya entiendo dentro de poco se va a llevar a cabo y ustedes puedan tener a bien de ver con mayor plenitud y de una manera muchísimo más amplia todos los diferentes procesos de licitación en las cuales se van a ver las diferentes modelidades también de contratación pues con el Estado ¿de acuerdo? muy bien entonces de esta manera concluyo mi participación agradeciendo a Jury.p por la correa de la invitación y obviamente a cada uno de ustedes estimados doctores que han estado presentes en esta sesión de clase del día de hoy que han estado presentes Gracias por ver el video.